El Congreso de Cerámica Dolores Hidalgo llega a su sexta edición. Al parecer, el gobierno del estado los ha dejado solos, o al menos es lo que se maneja hasta el momento. ¿Y por qué es tan importante este congreso? La segunda actividad más importante de Dolores Hidalgo es la cerámica, donde dentro de la mancha urbana casi el 60% de la población se dedica a esta actividad industrial o están relacionadas con esta cadena productiva, además de ocupar un lugar preponderante en cuanto a exportaciones. El Congreso de Cerámica fue creado para impulsar una industria importante en esta región y potenciar el desarrollo de esta actividad que está sustentada mayoritariamente por empresas locales. En pocas palabras, el Congreso debería ser considerado tan importante como zapica para el sector zapatero o cualquier evento de las ciudades del corredor industrial de Guanajuato. Pero al parecer, al gobierno del estado de Guanajuato eso no le importa. Y han dejado solo al sector y a los organizadores. En esta edición, en la que por falta de los apoyos que se habían prometido, tanto en logística, asesoría, promoción y demás situaciones en las que se supone que el gobierno del estado apoya a los sectores a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, han tenido ya que suspender. Inicialmente estaba programado para el 6 y 7 de agosto, pero tuvo que ser reprogramado porque el gobierno del estado jamás llegó para ayudar y ahora está planeado para el 3 y 4 de septiembre. Y pues es lo mismo, aunque los empresarios del sector no están dispuestos a cancelar de nueva cuenta y ellos están absorbiendo todos los costes y los riesgos. Los ceramistas no dejarán que de nueva cuenta se cancele por los errores del gobierno del estado de Guanajuato y están dispuestos a sacar este evento de la mejor manera. Pero el descontento por lo que sienten como una burla por parte del gobierno del estado de Guanajuato es latente. Entre ellos corre el rumor de que al gobierno del estado de Guanajuato no le importa el sector y que solo cuando los necesitan para elecciones los buscan. Y ahora no les cumplen las promesas y que hay poco interés por los talleres que están cerrando en este sector por falta de apoyos y visión de una economía integral que no son pocos. Así que de que hay congreso de cerámica, hay congreso. Esperemos que el gobierno del estado de Guanajuato recapacite y se sienta el apoyo para los ceramistas del estado de Guanajuato. Su opinión es importante, déjenos un comentario y si necesitas más información no dudes en seguirnos en www.masdeacá.com